Nuestro invitado de hoy es una auténtica celebridad. En este programa, Hércules, tú lo sabes que solamente traemos the top of the top, la crema de la crema, la alta sociedad. No hay más elevado. Señoras y señores, directamente desde el show de Jimmy Kimmel Live, nuestro buen amigo Guillermo está hoy en Ahora o Nunca. Guillermo, bienvenido al programa. Sabemos que eres una persona muy ocupada, así es que gracias por tomar el tiempo de hablar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí trabajando. No, yo soy su ídolo. Es verdad. Sí, eres mi ídolo. Es verdad, es verdad. No lo dudo, no lo dudo, Guillermo. Soy ídolo de Hércules. Eso sí, eso sí. ¿Te gustaba Hércules Gómez como jugador? ¿Llegaste a celebrar los goles que hacía Hércules Gómez, Guillermo? ¿Sabes qué? Sí, sí celebraba cuando jugaba con Puebla, ¿sí te acuerdas? Claro que sí, mi Guille. Muy bien, Guille. ¿Qué época? Porque en ambas ganamos algo. Yo pienso que cuando estaba, se me hace que estaba el cheliz de entrenador, ¿verdad? Sí, así es. Me abrieron las puertas. Muchas gracias, chelas. Un fuerte abrazo. Lo tiene muy claro, Guillermo. Guillermo ha estado en el estudio de ESPN en Los Ángeles varias veces. Hasta ahora, cada quien está de su lado. Pero justo por eso te quiero preguntar, Guillermo. Tú eres una de las personas, una de las celebridades más conocidas en la semana del Super Bowl. Porque vas a Media Day, vas a Opening Night y haces entrevistas con los mejores jugadores. ¿Qué sientes de que este año ni tú, ni yo, ni la mayoría de la gente pudo viajar a Tampa para ver otra vez a tu buen amigo Tom Brady? No, pues estoy bien triste, ¿no? Por mí, por todos ustedes y que, pues este año no se va a poder porque, pues, por el coronavirus. Pero no, siempre, a mí me gusta ir a Media Day todos los años. Oh, y todos los futbolistas ahí, todos los, los players ahí dicen, oh, ¿dónde está Guillermo? O está Tom Brady o el Patrick Mahoma o todos ahí siempre andan buscando por mí. Te iba a preguntar justamente por Tom Brady. Obviamente, Tom Brady contra Patrick Mahomes. Para Guillermo, ¿quién es el favorito? ¿Va a ser Tampa Bay o va a ser el equipo de Patrick Mahomes y los Chiefs? Oye, para todos es favorito Kansas City. Pero para mí, yo voy con la leyenda. Yo voy con el viejito. Yo voy con Tom Brady. Sí, Tom Brady. Es, es, creo que todos hemos aprendido a no apostar contra Tom Brady. Si contra alguien no podemos apostar es contra Brady. Ahora, tú lo conoces bien a Tom Brady. Es alguien simpático, carismático, siempre te da buenas entrevistas, está feliz cuando está contigo, pero también trabajas todos los días con alguien con una gran personalidad como Jimmy Kimmel. ¿Quién te parece que tiene, quién es más simpático? ¿Jimmy Kimmel o Tom Brady? Wow, yo pienso que, oh sí, ahí estoy, ahí estoy, mira, oh my God. Yo pienso que, yo pienso que Jimmy, Tom Brady es muy buen, bueno, sí, Jimmy, Tom Brady es muy buen jugador y todo, y es muy buena persona, pero Jimmy es... Crack, Jimmy es el crack y es de Las Vegas, entonces se lo tenemos que apoyar, yo soy de Las Vegas. A ver, hay que hablar un poco de fútbol. ¿Eres Team Messi o eres Team Cristiano Ronaldo? Guillermo, ¿a cuál banda eres? Oh, no, yo soy Team Cristiano Ronaldo. A mí me gusta más Cristiano Ronaldo, 100%. ¿Por qué? ¿Por qué eres de Madrid o porque te gusta? Oh, porque Cristiano Ronaldo jugó en el Manchester United, jugó en el Real Madrid, que es dos equipazos, y Cristiano Ronaldo no le ayudan los árbitros, y a Messi nomás lo tocas y, oh my God, haz de cuenta que, uff, oh no. ¿Sabes? No sé si oíos las noticias, pero ya Messi quiere comprar ESPN Deportes también. No, ojalá, ojalá, ojalá que sí, se lo pedimos. A ver, si Lionel Messi compra ESPN Deportes y tú eres Team Cristiano, ¿eso quiere decir que entonces nunca más vas a venir a nuestro programa simplemente porque Messi es el dueño? No, si Messi compra ESPN Deportes, los tres no vamos a tener trabajo. Eso puede que sea cierto, eso puede que sea cierto. Oye, ¿sabes qué? Ya, perdón, dale, adelante, Mau. No, quería seguir sobre ese tema porque todos sabemos que tú, Hércules, tú y yo, aspiramos, solamente aspiramos, en nuestra imaginación está rodearnos y codearnos de las celebridades con las que Guillermo está en los grandes eventos. Y has hecho grandes entrevistas, pero yo quiero preguntar por la que más has disfrutado y te voy a poner dos nombres, a ver a quién eliges. ¿Haber entrevistado a LeBron James o haber entrevistado a Aiza González, como lo hiciste en la entrega de los Oscars? Oh, no, a Aiza González, definitivamente a ella. Oh, sí, mira a ella, oh, qué bonita y todo, oh, my God, estuvo bien nice. Y le di tequila y hasta bailé con ella un poquito y todo. Oh, my God. ¿Es eso que haces ahí en los Oscars? ¿Estás tomando mucha tequila? Oh, ¿qué pasó? La señora Guillermo va a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Se enojó la señora de Guillermo o no se enojó? No, la señora no se enojó. Lo que hizo que se fue de compras con mi tarjeta de crédito. Pero mira, ya después estamos viendo la persecución que haces de LeBron James. A ver, ¿crees que algún día LeBron James se va a tomar el tiempo de sentarte y decirte, Guillermo, lo siento mucho, tuve que haber sido más amable contigo? Yo pienso que cuando ya se retire, ya, si sabes que ya, este güey ya no me va a estar siguiendo ni nada. Le voy a dar la entrevista y ya, acabo que ya no estoy jugando ni nada. Y lo vamos a ver. Oye, Guille, te voy a poner contra las cuerdas aquí. ¿Quién es mejor amigo? ¿Chicharito Hernández o Charlie Candle Carlos Vela? ¡Oh, guau! ¿Sabes qué? Esa pregunta, esa pregunta está muy difícil. Haz de cuenta como que me dijeras, ¿a quién quieres? ¿Isa González o a Salma Hayek? No, esa pregunta está muy difícil. Oye, nomás lo voy a dejar ahí. Yo nunca he visto a Carlos Vela en el show de Jimmy Kimmel. ¡Oh! Bueno, porque Carlos Vela, pues, no quiere venir, pero el chicharito sí quiso venir y todo. No, los dos son buenas personas. Esto es bien interesante. Guau, aquí tenemos un poco de breaking news. Carlos Vela. Bueno, tampoco breaking news, pasó lo mismo aquí. Ey, es cierto. No te preocupes, Guillermo, Carlos Vela tampoco quiere venir a nuestro programa, pero ya estuvo también Chicharito con nosotros, la verdad. Hicieron, cuando Chicharito lo anunciaron para llegar al Galaxy y que estuvo en su programa, hicieron un segmento muy divertido. Yo me acuerdo que con Zlatan también tuvieron algo muy bueno, y Zlatan dijo que después quiere ser actor, tiene madera, puede ser actor. ¿Crees que cuando Chicharito acabe su carrera de futbolista, tendrá lo suficiente para hacerle en Hollywood, para tener éxito en Hollywood Chicharito después de su carrera en el fútbol? Yo pienso que sí, sí tiene mucho talento, tal vez para hacer comerciales y hacer películas, pero a mí me gustaría verlo en novelas, así como Cuauhtémoc Blanco, todo un galanazo. Sí es cierto, sí es cierto. Oye, ¿sabes qué? Ahorita habló de Zlatan, mi querido Mauricio. Te quiero preguntar, hace un año que estaba Zlatan en Los Ángeles, que se hizo el Zlatan contra Carlos Vela. ¿Qué te pareció todo eso y todo de repente lo que decía Zlatan de los jugadores de la Liga de Carlos Vela? Oye, yo pienso que Zlatan, pues, como que es algo presumido, ¿no? De todas maneras, yo pienso que eso es muy malo de estar hablando de la Liga, porque pues la Liga le estaba dando de comer, le estaba pagando, oye, no, y Carlos Vela, no, pues Carlos Vela es nuestro ídolo, ¿no? Y todo. Claro, cuando estuvo, cuando llegaste a conocer a estos jugadores, Zlatan, Vela, Chicharito, bueno, no sé si a Vela lo conociste en persona, ya nos lo vas a decir, pero ¿son buena onda? ¿son buena gente? ¿Pudiste cotorrear con Zlatan, con Chicharito en alguna ocasión? ¿Sabes qué? Con Chicharito, sí, 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 estuvimos cotorreando, estuvimos ahí hablando y todo, es muy buena persona y todo, y está muy feliz aquí en el Galaxy, como, oh, sí, mira, ahí está con Zlata, y también con Carlos Vela, sí, oh, sí. Ah, míralo. Ahí cuando, ahí, cuando fuimos a, oh, ahí estoy haciendo tamales y tomando tequila, ¿eh? Para Navidad. Oye, oye, una pregunta, ya que tenemos hablando de Zlatan, de Vela, de Javier Hernández, ¿eres del Galaxy o eres de LAFC? Oye, ¿sabes qué? Honestamente, esa es muy buena pregunta, a mí los dos me gustan, los dos equipos están muy buenos, porque el LAFC, por Carlos Vela lo voy a ver y todo, el estadio es muy bonito, pero pues también el Galaxy ya tiene mucha historia, tuvo a Jorge Campos, a El Matador, a Luis Hernández, a Hermosillo. Hermosillo. ¿Qué más? Sí, sí. Y tuvo, ¿qué más? Bueno, tuvo a David Beckham muchos años, una gran figura. No, pero de mexicanos eran ellos. De mexicanos nomás eran ellos. Bueno, Hércules Gómez, Hércules Gómez, también jugó en el Galaxy. Hey, Hércules Gómez, hey. Sí, y todo, pues, está bien difícil allí. Está muy difícil esa pregunta, los dos. Te voy a dar un consejo, Guillermo, porque también así, a los que vivimos aquí en Los Ángeles, pero que vivimos o que llegamos de México, nos hacen la pregunta de quién le vas. La respuesta más fácil es al equipo que me trate mejor, al que te invite a los mejores lugares, al que te invite a los mejores países. Ese es al equipo al que le tienes que ir, Guillermo. Oye, sí, está muy buen consejo, pero los dos me tratan bien. Oye, cuando llego allí, los dos me dan que comer y todo. Está difícil. Una última pregunta para Guillermo, del show de Jimmy Gómez, que está con nosotros en Ahora o Nunca. Y esta, hemos hecho algunas preguntas difíciles, que esto, creo que esta puede ser la más difícil. Si vuelven a jugar en un mundial de fútbol, semifinales, por el boleto a la gran final, México contra Estados Unidos, ¿a qué selección le vas? ¡Ay, güey! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esa pregunta está muy buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, ese! ¡Wow! Yo pienso que un empate. Bien, un empate, eso es. Yo pensé, yo pensé que ibas a decir que preferirías ser el árbitro del partido. No, 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 no. No, yo, un empate. Un empate y ahí, tiempo extra y penal y empate y ya. Y ya, los dos se van a la final. Un combinado que jueguen junto en la final. Sí, sí. Sí, sí. Genial. Sí, no, no, oye, los dos son, los dos son, tienen buen equipo y todo ahorita y, oye, México está jugando muy bien, tienen muy buenos jugadores ahorita en Europa, Estados Unidos también tienen muchos jóvenes en Europa y yo pienso que la próxima vez que jueguen México y Estados Unidos con todos sus jugadores va a ser un buen partidazo. Sí, señor. Ojalá, que así sea. Oye, le puedo hacer una pregunta a Hércules. Sí, señor. Claro, por favor. Hércules, ¿quién gana, Estados Unidos o México en un partido ahorita? En este momento, uff. Con todas sus estrellas. Sí, veo a... Uff, ¿sabes qué? Es que no está Raúl Jiménez. No, Estados Unidos. Raúl Jiménez cambia todo. Sí. ¿Estás seguro? Si está Raúl Jiménez, creo que México tiene la ventaja, pero en este momento sin él, sí veo que Estados Unidos puede ganarle. Sí, los dos tienen muy buena selección ahorita, están muy buenos. Eso sí. Es una buena pregunta. A mí no le gustó nada. No, me parece muy bien y me gustó que Guillermo te haya hecho la pregunta. Yo voy a cerrar este segmento con esto. Vi a Guillermo con muchas camisetas en estas fotos que pudimos ver de él. Creo que es justo que Hércules Gómez le mande una camiseta, ya sea de la selección de Estados Unidos, que Hércules, mándale una camiseta a Guillermo, no seas así. Perdón que te comprometa públicamente, pero creo que sería un buen detalle. No, 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 ahí vamos a cambiar domicilios, contactos y ahí está. Oye, yo estoy... No es como la de Slack, no es como la de su mejor amigo Javier Hernández, pero... Estoy de acuerdo contigo, allí voy a estar chequeando, allí el... ¿Cómo se llama? El UPS, algo allí porque diga, oh, ya viene mi camisa. El correo. De ahí, con correo y todo, ahí así. Perfecto. Guillermo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre nos da mucha alegría verte, verte bien, triunfar como triunfas todos los días. Sabes que eres un ejemplo para toda la comunidad mexicana, la comunidad hispana, que le chambea y le chambea fuerte en los Estados Unidos. A Guillermo lo ven todas las noches en Jimmy Kimmy Live, en ABC, para que no se lo pierdan. Guillermo, gracias, amigo. Gracias a los 12, gracias a ESPN y que vivan los latinos. Sí, señor. Y ya estaremos, cuando ya pueda haber público otra vez, que nos invite Guillermo para estar en el público un día, en el show de Jimmy Kimmy. Ah, sí. Y ahí le vamos.